Hola, en este video te voy a enseñar cómo crear una web de reserva de viajes o guías turísticas o rutas guiadas, lo que tú quieras. Vamos a ver aquí primero lo que es la web de ejemplo. También esto lo vamos a implementar para una web real, básicamente. O sea, te voy a poner un ejemplo real de cómo se podría implementar esto, no simplemente lo que es la demo. Y bueno, te voy a enseñar primero lo que es la web que vamos a crear desde cero. O sea, si no tienes página web ni nada, este tutorial te va a servir. Si ya tienes a lo mejor la página web también te va a servir y te podrás saltar simplemente algunos pasos que ya, bueno, pues a lo mejor ya los he hecho. Entonces aquí tenemos el filtro este, el buscador, que es lo normal, ¿vale? Tenemos aquí un filtro por actividad, por precio, por destino y número de días. Le daríamos aquí a buscar y nos saldrían los resultados. No tiene tampoco mucha aplicación. Luego aquí, bueno, pues tenemos los diferentes viajes que se podrían reservar. Aquí, bueno, aparece el precio cero, pero simplemente es porque es contenido de ejemplo y no tiene establecido el precio. Pero, por ejemplo, en este de aquí, que lo he modificado, aquí sí que aparece. Tenemos este viaje a India y, bueno, tenemos aquí cinco días. Aquí aparece todo lo que es la información. Y, bueno, pues aquí está el resumen del viaje. Que, bueno, podemos ir clicando aquí. Nos aparece aquí también el menú este fijo, que la verdad es que esto es muy útil para lo que es la usabilidad. En preguntas frecuentes, mapa, lo que incluye, ¿vale? Y después aquí al final del todo tenemos este formulario, que esto se puede modificar para que el usuario, bueno, pues pueda aquí solicitar más información o hacer una reserva. Y, bueno, tenemos aquí viajes relacionados. Luego aquí tenemos la opción de, obviamente, hacer la reserva. Esto es algo que, bueno, si quieres lo podrías desactivar, pero, bueno, lo normal es dejar esto activado. Aquí el usuario puede seleccionar la fecha en la que quiere hacer la reserva. Esto, la verdad, es que tiene bastantes opciones de configuración. Se puede hacer de varias formas. Puedes limitar las fechas en las cuales se puede hacer la reserva. El número de personas que se pueden, bueno, reservar este viaje. En fin, esto tiene bastantes ajustes. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, esta fecha. Aquí iría el número de personas. Puedes crear aquí diferentes planes o paquetes de viaje o de rutas guiadas. Incluso se pueden añadir algunos extras. Bueno, esto vamos a verlo más en detalle. Todos los ajustes que ofrece, porque la verdad es que es un plugin muy completo. Entonces, aquí el usuario, bueno, pues añade el número de personas. Selecciona el plan que le interesa. Aquí, bueno, pues le he puesto una breve descripción de lo que incluye ese plan. Tenemos aquí el total. Le damos aquí a siguiente. Aquí el usuario, pues le llenaría sus datos y haría la reserva. También, obviamente, puede hacer aquí el pago en el caso de que configures el pago en tu página web. Se puede configurar un pago por Paypal, por transferencia. Incluso se podría hacer que el usuario pueda, digamos, adelantar el pago. O sea, hacer como una reserva, ¿no? Pagar un porcentaje. Y después pagar, pues, el resto. Entonces, bueno, la verdad es que esto también tiene, pues, bastantes opciones de configuración que las vamos a ver en el tutorial. Y, bueno, poco más. Una vez que le dices la reserva, pues te va a aparecer en tu panel de control que el usuario, pues, ha hecho la reserva y todos los datos y demás. Entonces, vamos a ver cómo crear esta página web. Obviamente, todo lo que es el tema de diseño y demás, pues lo vas a poder modificar. Y antes de empezar, simplemente quiero mencionar que vas a entender toda la información del tutorial en la descripción del vídeo. Ahí vas a encontrar, pues, información extra que te va a ser útil para crear tu página web, los enlaces a los diferentes planques que vamos a utilizar y demás. O sea, que ahí tienes toda la información. Echaré un vistazo, ¿vale? Importante. Y, bueno, pues, vamos a ello. Para crear tu página web, lo primero que tienes que tener es un hosting de dominio. Y si esto ya lo tienes con otra empresa, pues, genial. Esta parte del vídeo te la puedes saltar. Y si no, pues, una empresa que yo te recomiendo es la de SiteGround, que es una empresa bastante fiable. Te ofrece buenas prestaciones y un buen soporte. Y, además, tiene una promoción al contratar tu hosting y dominio muy buena. Aquí te sale el hosting y el dominio por menos de 50 euros. Vamos a ver en cuánto se te queda exactamente. Aquí te recomiendo que optes por el plan Startup, que es para un sitio solamente. Con ese ya vas bien. Pero si quieres montar más de una página web, pues, tendrías que optar por alguno de estos dos planes. Y, bueno, vamos a elegir el plan más económico. Aquí tendrías que poner el nombre de tu dominio. Puedes elegir diferentes extensiones. Hay muchísimas para elegir. Te recomiendo que elijas la de .com. Si ya tienes un dominio, simplemente marcas esta opción. Pones aquí tu dominio y le das a Continuar. Después tendrías que apuntar las DNS de tu dominio a los servidores de SiteGround, que también es algo fácil de hacer. Pero, bueno, vamos a optar por un nuevo dominio que te lo regalan el primer año. Aquí te lo pone. Entonces le damos aquí a Continuar. Aquí lo que tendrás que hacer es rellenar tus datos, obviamente. Y aquí tienes la opción de cambiar el plan. Podrías incluso pagarlo mes a mes, pero no te lo recomiendo porque te va a salir a 23 euros al mes. Lo cual es un precio bastante alto. Te recomiendo que optes por 12 meses. Te aplican el 81% de descuento. Y se te queda el precio total en 43 euros con los impuestos incluidos. Lo cual es un precio bastante económico. Y, bueno, si quieres, podrías incluso elegir el plan este de 24 meses. Se te aplicaría un 56% de descuento a 7 euros al mes, más impuestos. Y el precio total serían 200 euros, que son, pues eso, unos 100 euros al año por hosting. Yo creo que está bastante bien. Es más o menos lo que suelen cobrar la mayoría de las empresas de hosting. Bueno, en el caso del SiteGround sí que es un poquito más caro, sobre todo lo que es la renovación. Pero, bueno, pues si pagas estos 200 euros, pues ya los tienes para dos años. Y si buscas algo más económico a la hora de renovarlo, podrías soltar, por ejemplo, por el de Raylonetools, que es otra empresa de hosting que yo recomiendo. Y que, bueno, pues he utilizado ya muchas veces. Podrías soltar por este plan de aquí, el hosting base, que son 10 euros al mes, si pagas mensualmente. Y con el plan anual te regalan también el dominio el primer año y se te queda en 98 euros. Bueno, son 100 euros más impuestos, ciento y pocos euros, ¿vale? Además te voy a dejar un descuento de 20% en la descripción del vídeo, por si no quieres utilizar. Así que échale un vistazo que lo tienes abajo en la descripción. Y, bueno, una vez que tengas el hosting contratado, te voy a enseñar cómo instalar WordPress en el caso de SiteGround, que yo creo que es el que tiene mejor oferta porque se te queda el precio en solo, pues eso, 43 euros. Al contratarlo durante un año. Yo creo que es la mejor oferta para poder empezar con tu página web. Yo creo que es el precio más económico que vas a encontrar, o de los más económicos, sin duda. Entonces, vamos a ver ahora cómo instalar WordPress dentro del hosting de SiteGround y después, pues vamos a configurar lo que es la página y demás. Así que, bueno, pues vamos a ello. Una vez que tengas el hosting contratado, solo tienes que ir a tu panel de usuario. Vas aquí a Sitios Web. Vas a Crear Sitio Web. Seleccionas esta opción de Dominio Existente. Aquí seleccionarías el dominio que ya tienes contratado. En mi caso voy a utilizar uno que tengo en otra plataforma donde he registrado el dominio, que va a ser este de aquí. Lo voy a continuar. Aquí tienes la opción de Crear Nuevo Sitio o Migrar tu web desde otro hosting. En este caso vamos a darle a Crear Nuevo Sitio Web. Va a ser un WordPress limpio. Y aquí, bueno, pues habré que poner el mail de administrador y la contraseña. Hecho eso, le damos a Continuar. Y esto no nos vamos a saltar porque no hace falta utilizar el Site Scanner este, el Site Scanner. Así que le damos a Terminar. Y bueno, pues esto tardará un poquito en crear la página web. Así que lo único que hay que hacer es esperar. Bueno, pues ya terminada la instalación. A partir de aquí lo que puedes hacer es directamente acceder a lo que es WordPress, al panel de control de WordPress o acceder al panel de control de SiteGround, lo que es el SiteTools o el panel de control este que tienen ellos, que es la alternativa al Cpanel. Desde aquí es de donde vas a poder gestionar tu sitio web. Tienes aquí varias funcionalidades, como por ejemplo crear una cuenta de correo corporativa, gestionar los archivos de tu instalación de WordPress, que esto a veces es útil en cierto caso cuando hay que acceder a ciertos archivos de la página. Lo puedes hacer desde aquí también. También tienes aquí una serie de ajustes de seguridad y demás que ahora lo vamos a ver. Entonces lo primero que deberías de hacer es crear una cuenta de correo, que esto es algo que seguramente vayas a hacer, así que le darías aquí. Seleccionas el dominio, pones aquí el nombre que quieres crear. Vamos a poner Info. Vamos a crear una cuenta de tipo Info arroba y nombre de la página. Aquí la contraseña. Le damos aquí a Crear. Ya tenemos la cuenta de correo creada. Desde aquí puedes hacer a esa cuenta de correo. Le darías aquí a Acceder a WebMail. Y ya podrías aquí mandar los correos y ver los correos que te han llegado. También esto lo puedes configurar en tu móvil o en alguna aplicación de gestión de correo. Aquí tienes los datos que deberías de utilizar. Y la contraseña pues ya la tienes de antes. También si quieres puedes cambiar aquí la contraseña o cambiar el límite de espacio. En fin. Configuración del email. Tienes aquí diferentes ajustes. Luego aquí volvemos al panel. Tienes que ir aquí a Seguridad. Tienes aquí las copias de seguridad. Que en este caso como acabamos de instalar este sitio web. De momento no hay ninguna copia. Pero dentro de 6 horas pues ya habrá aquí una copia. Que podrás restaurar en caso de que necesites hacerlo. Aquí ya te van a aparecer pues todas las copias que tienes disponibles para restaurar. En este caso ahora mismo pues no aparece ninguna porque acabamos de instalar el sitio web. Luego tienes aquí el gestor de SSL. Que esto es importante que revises para que esto esté ya activado. En el caso de que veas que esto no está activado. Pues simplemente tendrías que seleccionar aquí tu dominio. Seleccionar el SSL. En este caso pues el de Let's Encrypt. O esta opción de aquí. La de Wildcard. La darías a obtener. Y ya tendrías ahí tu certificado instalado. Luego aquí en Forzar HTTPS. Esta es una opción que te recomiendo que marques. Una vez que tengas tu certificado instalado. La daríamos aquí. Y ya lo tendrías listo. Y ya está. Ya tendrías ahí pues básicamente los primeros ajustes hechos. Y aquí en WordPress pues bueno. Tienes aquí varias opciones. De clasificación automática. Por si quieres bueno pues activar la actualización de los plugins. Buscar y reemplazar. Por si quieres aquí hacer algún cambio. En lo que es la base de datos. Que también es algo pues bastante útil en ciertos casos. Ajustes de velocidad. Activar aquí lo que es el tema de la cachec. Para que tu web cargue más rápido. Pero en principio aquí no tienes que ya tocar nada. Así que lo siguiente será ya acceder a lo que es WordPress. Y hacer ahí pues los primeros ajustes. Independientemente del hosting que utilices. Vas a encontrarte más o menos con lo mismo. Entonces tienes aquí la bienvenida a esta de WordPress. Y bueno vamos a hacer algunos ajustes iniciales. Que yo suelo hacer aquí en entradas. Yo lo que suelo hacer es borrar esta entrada de ejemplo. La de Hello World. Esta la borramos. Después aquí en páginas. También puedes borrar esta página de ejemplo. Y la página de privacidad. La envías ahí a la papelera. Luego aquí en apariencia tienes los temas que tienes instalados. En este caso ahora mismo está este. Que lo vamos a cambiar. Luego aquí en plugins. Según el hosting que utilices. Pues seguramente te instale algún que otro plugin aquí. A lo mejor te aparece el plugin este de anti-spam. Algún plugin de caché o de seguridad. Bueno. Esto puede variar. En mi caso pues yo he borrado aquí todos los plugins. Para que no nos liemos y no molesten. Te recomiendo que también los borres. Y si en un momento dado te hace falta instalar alguno. No vas a tener problema. Así que vamos a dejar los plugins vacíos. Para no liarnos. Luego aquí en usuarios. Pues tampoco hay que hacer mucho. Aquí en perfil. Si quieres lo que puedes hacer es cambiar el alias. Porque el alias. Bueno. A mi en este caso me ha generado este alias un poco extraño. Así que voy a poner aquí otra cosa. Voy a poner aquí Sergio. Y bueno. Le damos aquí actualizar perfil. ¿Vale? De esa forma pues ya aquí no me va a aparecer ese nombre raro. Me va a aparecer. Ah bueno. Hay que seleccionar aquí Sergio. Un momento. Ahí está. Actualizar esto de aquí. Y bueno. Ahora ya me aparece mi nombre aquí. Bueno. Pues hecho eso. Vamos a ir aquí ahora a ajustes generales. Aquí. Bueno. Pues puedes cambiar el título del sitio. Y subir el icono del sitio. Esto es importante que lo hagas. Luego aparte de eso. Puedes cambiar aquí el formato de fecha y hora. Esto ya es como tú quieras. Y la zona horaria. También importante que la cambies. Luego aquí en lectura. En principio no tienes que hacer nada. De momento. Solo marcar esta casilla de aquí. Y también recomendable marcar esta otra opción de aquí. Para que se muestre en el feed. Solo los extractos. Esta casilla de aquí. Sí que es súper importante. Porque esto va a impedir que tu web se indexe en Google. Mientras estás creando tu página web. Es recomendable marcar esta casilla. Pero una vez que la tengas publicada. Una vez que termines tu página web. Es casi. Bueno. Es obligatorio que desmarques esta casilla. Porque si no tu web no va a aparecer en Google. Entonces bueno. No te olvides de desmarcar esta casilla. Una vez que termines tu página web. Aunque también lo recomendable es poner la web en modo mantenimiento. Con algún que otro plugin que hay por ahí. Después vamos a ir aquí a comentarios. Bueno. Aquí no hay que hacer nada. Yo lo que suelo hacer es desactivar esta opción de aquí. Lo de los ping bugs y track bugs. Que esto está. Bueno. Desfasado básicamente. Y esta casilla también. Y luego ya si quieres. Bueno. Pues mantener. Los comentarios activos o no. Pues sería cuestión de marcar o desmarcar esta casilla. Por lo demás. Lo puedes dejar por defecto. Y listo. Darse aquí a guardar cambios. Y ya has terminado con estos ajustes. Vamos a ir aquí a medios. Esto es para generar las miniaturas del sitio. Yo aquí te recomiendo que borres estas miniaturas. Las pequeñas. Incluso las medianas. Quizás las podrías modificar. Yo las dejo en 400. Así. Esto lo desmarcamos. Y el tamaño grande. Pues bueno. Vamos a dejarlo por defecto. Y desmarcamos esta casilla. Para que todas las imágenes que subas. Se guarden en una carpeta. Y no se organizen por mes y año. Porque si no después. A la hora de. Bueno. Hacer algunos ajustes. O modificar esas imágenes. Y tal. Es peor. Es recomendable desmarcar esta opción. Para que todas las imágenes estén en una carpeta. Enlaces permanentes. Esta sí es una parte importante. Simplemente tienes que revisar. Que esté marcada esta opción de aquí. Que es lo ideal. En la mayoría de las instalaciones de WordPress. Esto aparece marcado por defecto. Pero. Si te encuentras que a lo mejor está marcada esta opción de aquí. La de simple. O mes sin nombre. O alguna cosa. Que no sea esto. Pues cambia a nombre de la entrada. ¿Vale? Das aquí. Guardar cambios. Y bueno. Pues ya tendrías los ajustes iniciales hechos. Ahora lo que vamos a hacer. Es instalar un tema. Nuevo. En este caso. Vamos a ver aquí. Como queda la página web. Bueno. Se ve así. Con este tema. Que viene por defecto con WordPress. Lo vamos a cambiar. Vamos a ir aquí a apariencia temas. Y vamos a añadir un nuevo tema. Vamos a buscar un tema. Que ya esté adaptado. Para la web que vamos a crear. Que es una web. De reserva de viajes. VpTravel. Vamos a buscar. Travel. Ahí. Ahí está. Pones VpTravel. Y te van a aparecer los temas. De este plugin. Que vamos a utilizar ahora. Yo te recomiendo que. Pues optes por el que más te guste. Obviamente. En este caso. Yo voy a utilizar este. Que es uno de los. Así más nuevos que han sacado. Entonces lo vamos a dar a instalar. Y bueno. Obviamente lo vamos a activar ahora. Vamos a dar aquí a activar. Y bueno. Aquí te avisa de que. Bueno. Vamos a descartar esto. Deberías de instalar estos plugins. Te recomiendan que instales estos plugins. Así que bueno. Vamos a empezar con la instalación de estos plugins. Que son necesarios para que este tema funcione correctamente. Tenemos aquí el demo importer. Que es para importar una demo. Que es lo que vamos a hacer. En teoría esto lo puedes configurar. Todo lo que es el tema de reserva de viajes. En una web. O sea con otro tema. Una vez que ya tengas creada. Pero bueno. En este caso. Vamos a hacerlo desde cero. Y es mejor empezar con una demo. Porque así ya ves. Todos los ajustes que están creados. Vamos a instalar también Elementor. Este plugin de aquí. Que es el que necesitamos para todo el tema de reservas. Y este plugin de aquí. Que es pues para poder editar la página con Elementor. Vamos a darle aquí a instalar. Y aplicar. El de Mega Elements. Esto no hace falta. Vamos aquí a aplicar. Y bueno. Pues ya ha terminado de instalar los plugins. Ahora lo que vamos a hacer es. Actualizar. Vamos a ir aquí a plugins. Instalados. Y vamos a instalar. Bueno. A instalar no. Vamos a activar los plugins. Vamos a activar aquí. Bueno. Los vamos a activar todos. Vale. Este. Pues vamos a hacer una configuración inicial. De este plugin. Que es el de VpTravelEngine. Este es el plugin que vamos a utilizar. Para pues. Crear nuestro sistema de reservas. Vamos a poner aquí. Euros. Ahí está. Lo dejamos así. Esto. Pues pones aquí tu cuenta de correo. Vamos a activar aquí. Lo que es la solicitud de. De presupuesto. Vamos aquí a continuar. Va a estar siguiendo las páginas que nos va a crear. La página de checkout. A términos de condiciones. Página de gracias. Confirmación. Mi cuenta. Wishlist. Vale. Resultado de búsquedas. Esto lo dejamos por defecto. Continuar. Y al último. Solo queda configurar los métodos de pago. En principio. Pues tenemos el Paypal. Que es lo típico. Y el de pagar después. También está la opción del tema de la transferencia. En este caso. Bueno. Vamos a marcar simplemente esta opción de aquí. Y lo de Paypal. Pues lo dejamos desactivado de momento. Vamos a darle aquí a continuar. Y bueno. Pues ya lo tenemos hecho. Vamos a volver aquí. Venga. Vamos a darle. Bueno. Vamos a ir aquí al dashboard. De momento no vamos a crear ningún viaje. Volver al modo pantalla. Volvemos aquí a plugins. Instalados. Y vamos a activar el de la demo. Vamos a activar Elementor. Vale. Este también nos pide que nos creemos una cuenta. Vamos a saltarnos todo esto. Cerrar. Y activamos el de widgets para Elementor. Este plugin básicamente lo que hace es añadir una serie de widgets. Que te van a permitir mostrar los viajes. Las rutas que tengas creadas. En tu página web con Elementor. Esto indicamos es un add-on para este plugin de aquí. Que es el de Elementor. Vale. Bueno. Pues ya tenemos estos cuatro plugins principales instalados. Obviamente después tendrás que instalar algunos más. Para el tema de caché a lo mejor. Seguridad. Cookies. Bueno. Eso sería ya para otro vídeo. En este caso ya con esto podemos seguir trabajando. Entonces vamos a ver cómo se ve ahora mismo la página web. Le hemos instalado un tema nuevo. Y como es bueno. Ya ha cambiado lo que es el aspecto. No mucho. Pero sí que ya ha cambiado. Ahora lo que vamos a hacer es importar una demo. Para eso lo que tienes que hacer es ir aquí a apariencia. Y vamos a ir aquí al demo importer. Le damos aquí. Voy a desactivar este aviso. Para que no aparezca esto más. Y bueno. Y bueno. Pues aquí tenemos las diferentes demos. Que puedes importar. En este caso. Pues yo voy a importar esta demo de aquí. Vamos a preview. Bueno. Vamos a darle aquí a importar directamente. Y aquí en preview. Bueno. Pues puedes ver cómo queda. Vale. Como es una web que se ve muy bien. A nivel visual. Pues yo creo que está muy bien. Entonces todo lo que es el tema de diseño lo vas a poder modificar. Si no te gusta. O si quieres cambiar algún color, contenido, lo que sea. Pues eso lo vas a poder hacer sin problema. Entonces vamos a importar esta demo. Que bueno. Pues tiene estas páginas. Ad about task. Contacto. Equipo. Bueno. Las típicas páginas. Ya después si quieres puedes sentir obviamente más páginas. Más contenido. Todo lo que tú quieras. Vamos a importar la web completa. Vamos aquí. Proceder. Esto se va a conectar. Muy bien. Ahí se ha conectado. Vale. Aquí digamos hace como un chequeo de los requisitos del servidor. En este caso aquí tenemos dos que no pasan en el chequeo recomendado. No pasa nada. Yo he hecho importaciones sin cumplir estos dos requisitos y me ha funcionado. Así que no pasa nada. Vamos a darle aquí a importar demo. Vamos aquí a continuar. En este caso nos va a instalar también el plugin de Contact Form 7. Que es un plugin para formularios. Y bueno. Este plugin ya está. También nos lo va a instalar. Pero bueno. Vamos a darle aquí a continuar. Vamos a marcar esta opción de aquí. Para que nos borre todo el contenido anterior. Y le damos aquí a continuar. Y bueno. Esto es cuestión ya de esperar a que nos importe la web demo. Muy bien. Pues ya he terminado de instalar la demo. Así que vamos a ver cómo ha quedado la página web. Vamos a darle aquí. A ver sitio. Y bueno. Pues como ves. Se ve muy bien. Aquí está todo correcto. Como en la demo que hemos visto antes. Vale. Vamos aquí a blog. Aquí hay alguna cosilla que se podrían quitar del blog. Por ejemplo esto de las categorías. Igual esto no hace falta. Bueno. Esto ya lo puedes ir modificando. Si quieres. Vamos a ir aquí a la home. Vamos a entrar aquí por ejemplo en uno de los viajes. Aquí está toda la descripción y demás. Bueno. Ya tenemos la demo importada. Vamos a ver ahora los ajustes del plugin. Entonces volvemos aquí. Y vamos aquí al plugin principal que es el de VP Travel Engine. Vale. Es este plugin de aquí. Vamos a saltarnos estos ajustes. O si quieres darle aquí a permitir. Ya como tú veas. Vamos a darle aquí a permitir y continuar. Y lo que voy a hacer aquí es actualizar este plugin a una versión más nueva. Que todavía está en beta. Pero seguramente cuando veas este vídeo. O dentro de un tiempo. Pues verás esos ajustes nuevos. Así que voy a actualizar este plugin a la nueva versión. Que ahora mismo pues se ve así. Y lo han cambiado a una versión mejorada. Así que voy a actualizar eso un momentillo. Y volvemos. Bueno. Pues ya he actualizado el plugin a la versión beta. Esta versión lo único que cambia. Bueno. Lo único que no. Pero sobre todo lo que cambia son los ajustes aquí. Del plugin. Que esto lo han rediseñado entero prácticamente. Entonces por eso he querido meter esta actualización. Que todavía está en beta. Pero cuando veas el vídeo seguramente ya esté esta versión publicada. Así que tendrás el vídeo pues más actualizado. Entonces vamos a volver aquí. Que esta parte la vamos a ver más adelante. Volvemos aquí a la home. Aquí tienes los tutoriales del plugin. Hay unos pocos. Así que echar un vistazo. Si tienes alguna duda. Pues seguramente aquí tengas la respuesta. Después en temas. Bueno pues tienes aquí diferentes temas. Que podrías importar. Yo importé este de aquí. El de Travel Monster. La versión gratuita. También está la versión premium. Con más opciones de personalización obviamente. Lo tenemos aquí en plan de pago. Pues diferentes add-ons. Que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo tienes este. Que es para fijar las fechas. Durante las cuales se pueden hacer las reservas. Descuentos grupales. Servicios extras. Que puedes ofrecer durante las reservas. Como por ejemplo podría ser. No sé. El transporte del hotel. Almuerzo. Cenas. Bueno. Ya lo que se te ocurra. Después tenemos aquí. Constructor avanzado del itinerario. Integración con WooCommerce. Pago parcial. Que también es algo interesante. Prueba social. Constructor de formularios. Aquí hay uno que es para descargar archivos. Aquí había uno que también de. Este. Descargar el itinerario. También es algo. Que igual. Pues te puede ser muy útil. Luego que más tenemos aquí. Integración con Zapier. Por si quieres crear algún tipo de automatización. Integración con Stripe. También aquí el Wig de este. Bueno. Para el tema del tiempo. Por si es algún tipo de. Bueno. Ruta o guía. Que. En cual el tiempo es importante. Y bueno. Pues tienes también. La integración con. Ubitravel. Que es. Bueno. Pues una plataforma. Que igual estás usando. Y bueno. Pues podrías integrar directamente. Este plugin con esa plataforma. Bueno. También tienes aquí. Más integraciones con otros métodos de pago. Pero la verdad es que. Estas plataformas. Ni me suenan. Sinceramente. Entonces bueno. Tienes aquí bastantes addons. Yo voy a instalar algunos de ellos. Los principales. Los que te he mencionado. Por ejemplo. Este de aquí. El de servicios extra. Vale. Que son. Addons que me parecen. Pues casi que imprescindibles. Así que bueno. Voy a instalar esos addons. Y ahora ya sí. Vamos a ver. Un ejemplo real. De cómo crear. Pues eso. Una reserva. Desde cero. Bueno. Pues ya tengo los addons premium instalados. Te voy a enseñar los que he instalado exactamente. El primero es el de servicios extra. Que este yo creo que es imprescindible. Para aumentar la facturación. Es lo típico para ofrecer algún upsell. Al usuario. Durante el proceso de compra. Que esto es algo que se utiliza. Muchísimo en webs de este tipo. Lo habrás visto en webs de viajes. Que siempre te intentan vender. Por ejemplo. Yo que sé. Pues las maletas. El seguro. Check in automático. En fin. Cosas de este tipo. Entonces. Este es casi que imprescindible. Después tenemos el de las fechas fijas. Que yo creo que también es algo muy necesario. Prácticamente para cualquier web de este tipo. Y por último. He también instalado. Este de aquí. El constructor avanzado del itinerario. Me ha parecido también bastante útil. Aunque esto quizás ya sea más opcional. Obviamente hay más addons. Pero ya son más específicos. Según el tipo de web que quieras crear. Bueno. Ya son las características de la web. Básicamente. Entonces. Estos tres me parecen de los más útiles. O imprescindibles. Y bueno. Pues vamos a trabajar con estos. Te voy a contar un par de cosas sobre el tema del precio. Que tienen ellos aquí. Pues eso. Cuatro planes de precios. Aunque me parece. Claramente. El único que vale. Es este de aquí. O sea. El de agencia. Estos dos. Tienen limitaciones importantes. Como por ejemplo. Pues ninguno de estos dos. Incluye el tema de poder fijar las fechas. Que yo creo que es algo. Pues imprescindible. Ni tampoco tienes la opción de. Los upsells. Los addons. Estos que son para. Pues eso. Crear los servicios extra. Ni para el tema de descuentos grupales. Que también es algo que se utiliza mucho. En este tipo de página web. Y bueno. Pues no lo incluyen estos dos planes. Así que. Bueno. Pues. Yo creo que. En la mayoría de los casos. Estos dos planes. Pues no te van a servir. Y tendrás que optar por este de aquí. Que es 24 dólares al mes. Que realmente no es mucho. Porque normalmente este tipo de webs. O empresas. Pues. Bueno. Pues no les supone. Una gran inversión. Pagar 24 dólares al mes. ¿Vale? Te voy a enseñar aquí una web. Bueno. Una web real. ¿Vale? De una empresa. Que se dedica. A tus guiados sin bicicleta por España. ¿Vale? Vamos a utilizar esta web como referencia. Para hacer nuestro. Bueno. Nuestra ruta. Con este plugin. Que ellos tienen algo muy similar. Implementado. Pero. Una forma un poco más cutre. ¿Vale? Porque yo creo que con este plugin. Lo pueden hacer. Mucho mejor. Y bueno. En general esta web. La podrían mejorar. Pero bueno. Entonces. Vamos a ver aquí. El tour que tiene. Este de Camino de Santiago. Que por cierto. Son 3.000 y pico euros. Bueno. Casi 4.000. Así que no creo que les suponga. Una gran inversión. Pagar por ejemplo. 24 dólares al mes. Para pues tener algo más presentable. Que lo que tienen ahora. Entonces aquí tienen. Como ves. Un resumen. Itinerario. Que está. Aquí. Esto es lo que vamos a crear. Ahora con el plugin. Aquí también tiene una serie de destacados. Luego aquí. Pues. Hoteles. Galería. Lo que incluye. Lo que no está incluido. Y también aquí tienen los suplementos. Estos. Los servicios extra. Vale. Entonces esto es algo que se puede añadir ahí. Con ese plugin. Y bueno. Aquí ya hay más cosillas. Y bueno. Y por último. Pues. Está aquí la opción de. Pues. Hacer la reserva. Y un detalle aquí a tener en cuenta. Es que te permiten hacer. Simplemente una reserva. Pagando un depósito. De 500 euros. O pagarlo todo del tirón. Esto es algo que también se puede hacer con ese plugin. Con un addon premium. Así que bueno. Vamos a replicar este tour. En nuestro plugin de UVP Travel. Bueno. Vamos a ello. Antes de crear las rutas. Y o los viajes. Pues te quiero enseñar los ajustes del plugin. Que la verdad es que tiene bastantes. Voy a hacer un repaso de los ajustes. Y de algunas cosillas importantes. Que tienes que tener en cuenta. Y ya el resto. Pues simplemente ya es cuestión de que. Bueno. Pues lo vayas viendo tú. A tu ritmo. Y lo vayas cambiando. Entonces vamos a ir aquí a UVP Travel. Settings. Aquí tienes que configurar las páginas principales del plugin. Por ejemplo. La página de checkout. Términos y condiciones. La página de gracias. Confirmación. Todo esto ya está configurado. Si has importado la demo. En todas formas. Si quieres puedes modificar la página. Aquí simplemente es cuestión de seleccionar la página que sea. Como eso está en inglés. Entonces bueno. A lo mejor te interesa cambiar. Lo que es la URL de la página. Por ejemplo. O cambiar el nombre. Simplemente es cuestión de que creas una nueva página. O modifiques la que ya has establecido. Bueno. La que esté establecida aquí. Por ejemplo. Pues vamos a modificar. Que se yo. La página esta de gracias. O bueno. Cualquier otra. Una cosa que tienes que tener en cuenta. Es que la demo. Por algún motivo. Te importa más páginas de las que debería. Por ejemplo. Aquí hay páginas duplicadas. Esta que es la página de gracias. Aquí también. Esta de check out. Hay tres páginas de check out. La de mi cuenta. Pues también está duplicada. Entonces bueno. Todas esas páginas que sobran. Simplemente las tienes que borrar. Para modificarla es muy fácil. Simplemente. Por ejemplo. Esta de gracias. La das aquí a editar. En vez de thank you. Pues le pones gracias. Y después aquí. En ajustes de enlace. Pues en vez de thank you. Pues pones aquí gracias. Vale. La das aquí a guardar. Y listo. Ya lo tendrías ahí hecho. Que como ves. Simplemente. Es cuestión de insertar este shortcode. Que ya está puesto. Lo digo por si vas a crear una nueva página. Pues acuérdate de poner aquí este shortcode. Para que esta página. Pues funcione correctamente. Luego tienes aquí. Ajustes de las pestañas. De los viajes. Que esto es. Si te vas aquí. A uno de los viajes. Tienes aquí una serie de pestañas. Que estas pestañas. Pues bueno. Las puedes. Aquí traducir. O añadir nuevas pestañas. Si quieres. O desactivar algunas. Que no te hagan falta. Añadir un iconito. Trip info. Pues más de lo mismo. Puedes añadir aquí iconos. Traducir todo esto. Mostrar o ocultar esos. Esa información de viaje. Que esto es. Pues lo que aparece aquí. Entonces todo eso. Lo puedes modificar. Desde los ajustes del plugin. Y luego aquí tienes los. Trip highlights. Que también esto. Pues nada. Lo puedes traducir. Adir aquí. Nuevos. O borrarlos. En fin. Ya lo que tú veas. Emails. Esto tampoco tiene mucha aplicación. Estos son los correos que se envían a los usuarios. Y los que se envían. Bueno. Los que te van a llegar a ti también. Entonces. Es cuestión de que traduzcas estos correos. También hay un addon. Que te permite personalizarlos aún más. Pero bueno. Si tienes la licencia de esta pro. Pues vas a tener también el acceso al addon. Obviamente. Así que podrás modificarlo sin problema. Aquí tienes más ajustes. Esto es para el formulario este de. De puede ir presupuesto. Información. El que aparece aquí abajo. Es este formulario de aquí. Que bueno. Pues si quieres lo puedes ocultar. O incluso se puede modificar. O sea. Se puede mostrar aquí. Un formulario personalizado. Pues por ejemplo. En vez de utilizar. Bueno. El formulario que viene por defecto. Utilizar por ejemplo. El formulario de Contact Form 7. Te creas aquí un formulario. A tu gusto. O con Elementor. Incluso lo podrías hacer. Pegas aquí el shortcode. Bueno. Pegas. Lo copias. Vuelves aquí. Insertas aquí el shortcode. Y de esa forma. Lo que va a hacer. Es mostrarte. Pues el formulario de Contact Form 7. En vez de el que viene por defecto. Así que desde aquí. Aquí lo podrías modificar. Luego aquí en Display. Pues esto ya es para cambiar un poco. Lo que es el diseño. De cómo se muestran los viajes. Aquí tienes diferentes ajustes. Para mostrar ciertos elementos. O ocultarlos. Aquí puedes activar el nuevo diseño de los viajes relacionados. Vamos a volver aquí. Aquí están los viajes relacionados. Voy a activar aquí el nuevo diseño para que veas la diferencia. Y bueno. Pues aquí también se te despliega más ajustes. Vamos a darle aquí a guardar. Actualizar. Y como es. Bueno. Pues ya ha cambiado aquí el diseño. Ahora tenemos aquí un slider para las imágenes. Yo creo que. Este nuevo diseño queda mejor. Aunque quizás. Demasiado cargado. Igual aquí. Estaría bien ocultar ciertos elementos. Me parece que hay como que mucha información. Pero bueno. Ya cuestión de gustos. Para que esto pues lo adaptes. Como tú quieras. Esto es para las categorías. Aquí puedes utilizar el modo lista. O modo grid. Bueno. Es cuestión de que cambies estos ajustes ya a tu gusto. Checkout. Nada. Aquí simplemente traduces un par de cosillas. Taxonomías. Si quieres mostrar aquí por ejemplo el extracto. Etiquetas. Luego aquí en moneda. Pues nada. Simplemente seleccionas la moneda que utilices. En este caso yo he puesto aquí euros. Métodos de pago. Aquí tienes el de cheque. Aquí simplemente. Bueno. Pues nada. Traduces estos textos. Aunque si no vas a utilizar el método de pago de cheque. Pues no hace falta aquí hacer nada. En transferencia bancaria. Obviamente. Pues nada. Traduces los textos. Añades una cuenta bancaria. Paypal estándar. General. Aquí podrías desactivar por ejemplo el pago con cheque. O transferencia bancaria. Si no lo vas a utilizar. Deja solo. Yo que sé. Paypal. O bueno. Si has instalado algún otro addon. Pues aquí lo puedes configurar también. Porque puedes también recibir pagos mediante Stripe. Mediante WooCommerce. Bueno. Todo esto se configuraría desde aquí. Y también puedes cobrar impuestos. Simplemente es cuestión de activar esta opción. Puede ser el procesaje que sea. Vamos a poner aquí por ejemplo un 21. Y vamos a incluir el precio dentro. O sea. Los impuestos dentro del precio total. Y bueno. De esa forma. Pues el usuario no se va a llevar ninguna sorpresa. Al pasar por caja. Y listo. Ya tendrías esto configurado. Luego aquí en Dashboard. Pues tienes algunos ajustes para el tema de los usuarios. Yo te recomiendo que actives esta opción. Para que cuando reserven un viaje. Pues automáticamente se cree una cuenta. También tienes aquí la opción de Social Login. Si quieres puedes activar estas opciones también. Obviamente tendrás que configurar aquí algunas cosillas. Luego tenemos aquí extensiones. Que son las. Bueno. Tienes aquí el de avanzado. El itinerario avanzado. Aquí puedes añadir por ejemplo el tema de los hoteles. Bueno. Aquí hay más ajustes. La verdad. Tienen bastantes opciones. Pues para hacer. Bueno. Pues eso. Itinerarios más. Más complejos. Luego tienes aquí los extras. Que esto. Lo han separado. Lo han puesto aquí. En servicios extra. Te vas aquí. Hay un nuevo extra. Y bueno. Aquí le pones el título. La descripción. Si es algo requerido o no. Tienes aquí. Bueno. Pues por precio. Por unidad. Por un viajero. Ajustes avanzados. Bueno. La verdad es que esto. Pues te ofrece también bastantes. Posibilidades. Una vez que tengas esto creado. Pues nada. Las hay que publicar. Y listo. Vamos a volver aquí a settings. Extensiones. No tenemos aquí las fechas fijas. Que es también lo que te mencioné antes. Aquí. Bueno. Pues también tienes una serie de ajustes. Para mostrar cómo se ven. Y bueno. Pues también para modificar algunas cosillas. El buscador de los viajes. Que esto es. Si te vas aquí a. Bueno. A inicio. Y bueno. Cuando el usuario realiza la búsqueda. Bueno. Pues esta página de aquí. La puedes modificar también. Desde los ajustes. Puedes por ejemplo. Ocultar ciertos elementos. Ciertos tipos de filtros. O categorías. Vale. Entonces bueno. Desde aquí también lo puedes modificar. Lo que es esta página. De resultado de búsqueda. Y poco más. Ahora ya lo que habría que hacer. También tienes aquí la página de esta. Bueno. La opción está aquí de rendimiento. Podrías activar. El lazy loading. Y. Este. Carga optimizada. Esta. Vale. Si ves que funciona todo correctamente. Pues dejas esto activado. Para que. La web vaya más rápido. Y si no. Pues desactivas esto. Y ya está. Porque todavía está en beta. Así que. Hay que tener un poco más de cuidado con esto. Y poco más. Como ves tiene bastantes ajustes. Es cuestión de que vayas poco a poco. Y lo dejes todo ahí. Ya a tu gusto. Así que vamos a ver ahora ya. Cómo crear. Lo que son los trips. Bueno. Aquí. En lo que son los ajustes de WP Travel. Aparte. Lo que es la configuración del plugin. Pues tienes. Lo que son los bookings. Las solicitudes estas de contacto. Tienes aquí también. Lo que son los clientes. Cupones. Vale. Que también desde aquí. Digamos. Gestionas todo lo que es. Son los pedidos. Las reservas. Los clientes y demás. Y luego aquí tienes la parte de. Lo que serían. Bueno. Pues los viajes básicamente. O las guías. Lo que sea. Entonces aquí. Lo primero que tendrías que crear. Son los destinos. Actividades. Tipos de. De viaje. Dificultad. Etiquetas. Incluso podres añadir más. Elementos si quieres. Y a lo mejor quieres añadir. Por ejemplo. Que se yo. Distancia. O bueno. No sé. Cualquier otra característica. Que te haga falta. Para tus guías. Rutas. Lo que sea. Que quieras crear. Pues desde aquí. Lo puedes hacer también. De una forma. Bueno. Pues crear. Un filtro de estos personalizados. Así que bueno. Vamos a suponer. Que quieres crear un destino nuevo. Le darías aquí. Bueno. Aquí ya están creados. Pero vamos. Es muy fácil. Solo pones aquí el nombre. Añades una imagen. Una descripción. Vamos a por ejemplo editar aquí. Esta que es de Francia. Bueno. Pues no tiene mucha aplicación. Su imagen. Aquí. Bueno. Pues la descripción. En este caso está vacía. Pero vamos. Puedes añadir aquí una descripción. Actividad. Pues es más de lo mismo. O sea. Esto la verdad es que es muy sencillo. Pones aquí el nombre de la actividad. Imagen. Descripción. Igual que antes. No tiene mucha más explicación. Tipo de viaje. Pues aquí. Está puesto por ejemplo. Este que es cultural. Amigable para niños. Entonces bueno. Ya simplemente creas aquí. Los diferentes tipos de rutas o guías. Dificultad. Bueno. Aquí están puestas estas dificultades. Modo fácil. Extremo. Difícil. Esto al final se hace todo de la misma forma. Puedes venir aquí en caonito. En vez de imagen. Vamos aquí a editar. Le pones la descripción. El iconito. Puedes subir aquí el icono. No tiene mucha explicación la verdad. Vamos a crear un nuevo viaje. Para que veas cómo se hace. Lo que es esta parte de creación de destinos y demás. No creo que haga falta explicarla mucho. Lo que sí quiero explicar aquí también. El tema de los precios. Categorías de precios. Tenemos precios para adultos. Y precios para niños. Esto igual no te hace falta. O puede que sí. Puede que te haga falta. Que se yo. Precio para jubilados. O algo así. Podrías también añadir aquí un nuevo plan de precios para ese tipo de personas. Y por lo demás pues ya lo tendrías hecho. Vaya. Si quieres modificar aquí ya lo que está creado. Simplemente le das aquí a editar. Y cambias aquí a adulto. Y también el slack. Importante cambiarlo. Vas aquí a actualizar. Y vamos a marcar esta opción para establecer esto como la opción por defecto. Para el tema de los precios. Y bueno, ya con esto lo tendríamos hecho. Ahora lo que habría que hacer es crear un nuevo viaje. Para eso pues nada. Le das aquí. De nuevo. Y bueno, vamos a intentar replicar lo que tenemos en esta página de aquí. La de Camino de Santiago. Vamos a hacer algo parecido a esto de aquí. Bueno, pues vamos a rellenar aquí la información del viaje. Esto es algo bastante fácil de hacer. Pero te va a llevar un tiempo porque hay por bastantes campos que rellenar. Pero bueno. Vamos a empezar poniendo aquí el título del viaje. Después toda la información va aquí en los ajustes. Así que aquí no hace falta que pongas nada. Vamos a ir directamente a los ajustes del plugin. Aquí en general puedes cambiar el código del viaje. Vamos a poner aquí siete días y seis noches. Entonces el código pues lo puedes dejar tal y como está. Una opción interesante es esta de aquí. Para que los usuarios tengan que reservar el viaje con tiempo, con X días de antelación. Para que no te reserven el viaje ahí a lo mejor un día antes. Entonces aquí puedes poner, pues qué sé yo, siete días de antelación. Dos, lo que sean. Puedes también establecer aquí una edad mínima. Dieciocho años. Edad máxima. Sesenta y cinco, por ejemplo. Y el número de participantes. Esto es algo opcional. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues uno y máximo diez. Ahí está. Fecha y precio. Vamos a crear un nuevo paquete. Va a ser, no sé, paquete básico. Ahí está. Vamos a ponerle el precio. Para adultos pues va a ser tres mil setecientos cincuenta euros. Y lo vamos a poner en oferta en tres mil quinientos. Y para niños, los niños, pues no, no se aceptan niños. También aquí tienes la opción de crear paquetes por, bueno, descuentos por grupos. Que esto es simplemente, pues añadiendo este add-on de aquí. ¿Vale? Es el add-on premium. Bueno, si contratas el plan este de agencia, pues tienes todos los add-ons. Así que simplemente es cuestión de que instalas ese add-on y puedas configurar descuentos por grupo. Si es algo que te hace falta. Luego aquí fecha, es importante. Vamos a seleccionar las fechas para los viajes. Aquí tienes dos opciones. Seleccionar fechas específicas. O si a lo mejor te resulta más cómodo, podrías marcar esta opción de aquí. Bueno, vamos a añadir aquí una fecha. Y tienes aquí esta otra opción que es para añadir múltiples fechas de una forma así más cómoda. Por ejemplo, si yo quiero añadir un rango de fechas, por ejemplo, todos estos días. Selecciono esto así. Le doy y ya me añade todos los días del tirón. Y así pues es mucho más fácil. Pero bueno, vamos a borrar aquí algunos de estos días. Ahí está. En general, aquí puedes añadir la descripción de este paquete básico. Ahí está, lo dejamos así. Y aquí el título. Bueno, pues esto no lo voy a rellenar. Y esto lo vamos a dejar por defecto. Esto lo que hace es simplemente mostrar una tabla de las fechas disponibles. Esto si quieres lo puedes ocultar o no, como tú veas. Resumen. Bueno, pues aquí nada. Habría que completar aquí toda la información. El título. Descripción del viaje. Aquí una cosa buena es que puedes utilizar el constructor de Gutenberg para añadir a lo mejor imágenes. Resaltar el texto en negrita. Bueno, puedes hacer aquí ya lo que tú quieras. Simplemente te lo das aquí. Puedes utilizar aquí encabezados, citas, imágenes, listas, lo que tú quieras. Así que esto te da bastante flexibilidad. Los destacados, que ellos también los tienen aquí. Vamos a poner aquí destacamos como título. Y vamos a añadir aquí algunos destacados. Voy a dejar estos tres y ya está. Tampoco hace falta añadir más. Luego aquí el itinerario, que esta es la parte más tediosa. Porque, bueno, hay que poner bastante información aquí. Así que nada, voy a rellenar aquí los datos del itinerario. Vamos a poner aquí el título primero. Un detalle a tener en cuenta es que puedes instalar también aquí otro addon más para que el usuario pueda descargarse el itinerario en formato PDF o algún otro formato quizás. Entonces, bueno, es este addon de aquí, que igualmente lo puedes instalar si te hace falta. Sí, es todo formato PDF, pero bueno, te lo puedes enviar por MailChimp o directamente una descarga. Entonces, bueno, si quieres puedes también instalar ese addon. Entonces vamos a crear aquí el itinerario. Día uno, que era Burgos, entonces nada, vamos a copiar y pegar la descripción. Ahí está. ¿Dónde vamos a dormir? Pues el primer día en un hotel de tres estrellas. La información del hotel. Voy a poner aquí simplemente un textito. Esta información de aquí, lo del tema este de dónde vas a dormir y tal, eso es con la extensión esta que te mencioné antes. Eso está aquí en ajustes del plugin. Vas aquí a extensiones y aquí el constructor avanzado este del itinerario. Aquí puedes cambiar esa información, van a ir más o menos. Y aquí también tienes este itinerario de lo que es la elevación, como un gráfico de la elevación. Esto puede ser útil exactamente para este tipo de rutas en bici, que es algo que sí que, bueno, pues se suele mirar. Entonces, bueno, podría ser interesante añadir esa información, pero vamos, que de todas formas, esto lo puedes añadir aquí directamente a la descripción y ya está, si no te quieres complicar. Pero bueno, también tienes esa opción de directamente mostrarle un gráfico al usuario. En este caso, el día uno, pues aquí no indica nada, pero el día dos sí que tenemos una elevación de 273 metros, que eso lo vamos a poner en el día dos, obviamente. Así que dejamos esto en blanco y aquí vamos a incluir el día uno, pues yo que sé, todo. Lo que es el desayuno, el almuerzo y la cena. Vamos a añadir aquí todo. Día dos. Vamos a dormir en un hotel de cinco estrellas. Ubicación, o sea, el inicio. Aquí altitud 273. Vale, y bueno, pues vamos a incluir también todas las comidas. Ahí está. Y bueno, esto es lo mismo. Hay que hacerlo, bueno, con todos los días, básicamente. No tiene mucha más explicación. Voy a añadir aquí un día más, simplemente a modo de relleno. Y luego seguimos con el resto de los ajustes. Ahí está listo. Ya he añadido aquí tres días. No voy a añadir tampoco todos los días. Vamos a añadir aquí lo que está incluido y lo que no. Que aquí, pues tienen bastantes cosillas. A ver. Aquí lo que incluye. Bueno, pues nada, habrá que añadir aquí toda esa información. Voy a poner simplemente algunos puntos a modo de relleno. Bueno, pues esto ya estaría. Vamos a completar el resto de información. Aquí en Trip Info. Vamos a poner, por ejemplo, el tema de la actitud máxima. Vamos a poner, por ejemplo, que es yo. Mil metros. Toda esta información se modifica desde los ajustes del plugin que te enseñé antes. O sea, te vas aquí a UPP Travel, Settings. Y eso estaba por aquí. Trip Info. Aquí tienes toda esa información. Se pueden ir aquí los iconitos. Y obviamente te traducir toda esta información al español o al idioma que tú quieras. Entonces, bueno, toda esa información está ahí. Y simplemente es cuestión de ir añadiendo aquí los diferentes detalles, básicamente. Vamos a añadir aquí un par de cosas. Simplemente a modo de relleno. Galería. Pues vamos a añadir aquí una galería. Ahí estás fotitos. Ahí está. Esto se puede incluso aquí reordenar. Bueno. Ya como tú veas. Incluso puedes añadir aquí vídeos. Mapa. Puedes subir aquí una imagen. O insertar directamente un código del mapa. Esto la verdad es que no tiene mucha aplicación. Vamos a poner aquí mapa. Y bueno, esto lo voy a dejar en blanco. Tampoco es necesario. Preguntas frecuentes. Tampoco tiene mucha aplicación. Pones aquí. Bueno. Vamos a poner aquí preguntas frecuentes. Pones el título. La descripción. Igualmente puedes utilizar aquí Gutenberg. Pues si quieres añadir alguna imagen o lo que sea. Y nada. Vas añadiendo aquí todas las preguntas y respuestas que quieras. La descarga de archivo. Esto es con un addon premium. Tienes que instalar este addon de aquí. Te lo descargas. Lo activas. Y bueno. Ya tendrás aquí la opción de poder subir. Pues eso. Algunos archivos descargables. Si es que te hace falta. Servicios extra. Esto es lo que te expliqué antes. Esto se hace desde aquí. Desde los ajustes del plugin. Servicios extra. Aquí ahora mismo pues no hay ninguno. En este caso vamos a añadir un servicio extra. Que va a ser por ejemplo. A ver que tienen ellos aquí. Que va a ser pues esto de aquí. Las opciones. Suplemento individual. 460 euros. Pues vamos a añadir este extra. Que es algo opcional. Entonces vamos a copiar aquí. Vamos a ir aquí a servicios extra. Añadir nueva entrada. Suplemento individual. Esto no es algo requerido. Es por viajero. Es por viajero. 460. Y le damos aquí a publicar. Y bueno. Pues ahora ya aquí podremos. Voy de aquí a guardar. Voy a actualizar esto. Y ahora aquí a guardar. Y ahora aquí puedo añadir este servicio extra. Y bueno. Pues ya lo tenemos ahí hecho. Luego aquí shortcodes. Esto es por si quieres insertar este viaje en alguna parte de tu página web. A lo mejor dentro de un artículo del blog. O en cualquier otro apartado. Pues es mediante un shortcode. Y bueno. De esa forma puedes mostrar este viaje en diferentes partes de tu página web. Y ya por último lo que quedaría sería simplemente asignar aquí los destinos y actividades. Que eso está por aquí. Vamos a ponerle como destino Francia. Actividad pues bicicleta. O ruta en bici. Bueno. Esto ya es algo que puedes modificar ahí desde los ajustes estos de aquí. No tiene tampoco mucha explicación. Tipo de viaje. Pues vamos a poner nature friendly. Dificultad pues media. Dificultad media. Vamos a darle aquí a guardar borrador. Y ya con eso lo tendríamos hecho. Lo que voy a hacer también es crear un nuevo filtro. Para que veas un poco como funciona. Aquí por ejemplo en la portada. Bueno pues tenemos este filtro. Que se puede modificar. Así que vamos a añadir aquí un nuevo filtro por tipo de bicicleta. Para eso tienes que irte aquí a custom filters. Le das aquí a crear un nuevo filtro. Aquí si marcas esta casilla lo que estarás creando es una categoría. ¿Vale? Y si desmarcas esta casilla lo que estarás creando son etiquetas. Entonces vamos a crear tipo de bici. Que va a ser la categoría. Y ahora aquí la damos a editar. Y añadimos los tipos de bici. Que va a ser mountain bike. Y carretera. Esto es básicamente como funcionan aquí las entradas. Tenemos categorías y etiquetas. Entonces no tiene mucha más explicación. Entonces ahora ya aquí. Si volvemos a nuestra ruta. Ya tenemos aquí el tipo de bici. Vamos a marcar mountain bike. Y vamos a publicar. Bueno antes de publicar vamos a también establecer una imagen destacada. Voy a seleccionar. A ver esta imagen de aquí. Publicar. Publicar. Vamos a ver como ha quedado. Bueno pues como ves aquí sale la imagen. Un poco pixelada pero es cuestión de utilizar una imagen de más calidad. Aquí tenemos las fechas disponibles. El precio con su descuento. El número de días. El resumen. Aquí tenemos el itinerario. Con la gráfica esta de la altitud. Al final le he puesto el primer día también. La altitud para que se vea un poco mejor la gráfica. El itinerario. Que esto bueno pues se puede aquí expandir. Le damos aquí y se muestra la información del hotel. Que incluye. Que no. Las fechas disponibles otra vez. Preguntas frecuentes. Que se pueden aquí expandir todas si quieres. El formulario de contacto. Y tenemos también siempre disponible el botón este para reservar. Y bueno. Los viajes relacionados. Y el usuario bueno. Pues simplemente le tenía que dar aquí. Selecciona aquí la fecha. Da continuar. Selecciona el plan básico. O si añadimos más planes. Pues aparecerían aquí. Aquí está lo que es la descripción de ese plan básico. Vamos a añadir aquí. Un par de personas. Continuar. Aquí le aparece el suplemento que hemos creado antes. El extra. Vamos a añadir aquí por ejemplo un extra. Ahí está. Proceder al checkout. Aquí el usuario le llenaría sus datos. Selecciona el método de pago. Y bueno. Pues ya ahí realizaría el pago. Se le crearía lo que es la cuenta. Y podría acceder. Y después en tu panel de control. De WP Travel. Aquí en ajustes. Pues ya te va a aparecer aquí. Bueno pues. La información del pedido básicamente. Ahora después haremos una prueba. Pero antes de eso te quiero enseñar algunas cosillas más. De cómo modificar algunos aspectos. Aquí tenemos este filtro. Te voy a enseñar cómo modificar este filtro. Simplemente le das a editar con Elementor. Básicamente todo el contenido de la página. Lo puedes modificar con el filtro. O sea con el filtro con Elementor. Simplemente le das a editar las páginas con Elementor. En este caso seleccionamos aquí este filtro. Aquí en contenido. Adicional. Tenemos las diferentes opciones de filtro. Vamos a desactivar por ejemplo la duración. Y vamos a activar nuestro filtro de bici. Este es el que hemos creado antes. Ahí está. Tipo de bici. Vamos a publicar. Aquí una cosa que te recomiendo. Es que pases. Bueno. Conviertas todos estos contenedores al nuevo. ¿Vale? Porque esto está hecho digamos. Todavía con los. Bueno. Con las filas y columnas. Del antiguo editor de Elementor. Y ahora hay que pasarlo todo. A los contenedores. Y simplemente le tendrías que dar aquí a convertir. Que esto te va a crear una nueva sección. Con prácticamente el mismo diseño. Y bueno. A lo mejor tendrás que ajustar alguna que otra cosilla. Pero en principio no tendrás que hacer mucho más. Y ya de esa forma pues tendrás. Digamos. Lo que es este contenedor actualizado. Pero bueno. Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a publicar. Y ahora se actualizó aquí. Bueno. Pues me aparecen aquí. Tipo de bici. En este caso. Pues solo aparece Mountain Bike. Porque no. No hemos creado ninguna ruta. Con otro tipo de bici. Por ejemplo. Vamos a pintar por Mountain Bike. Y ahí está. Nos aparece. Pues esta ruta que acabamos de crear. Así que como es. Es bastante sencillo. De crear rutas. Vamos a ver ahora algunos ajustes más. A nivel de diseño. Y también vamos a hacer la prueba de reserva. Te voy a explicar ahora. Cómo modificar el diseño de la página. Y que es algo bastante fácil de hacer. Porque al final todo se hace. Con elementos. Desde los ajustes del tema. Entonces para eso. Solo tienes que ir aquí. Apariencia. Personalizar. O desde aquí arriba. Bueno. O apariencia personalizada. Vaya que está aquí. Por cierto. Estoy usando el tema gratuito. Así que. Bueno. Pues si optas por la versión premium. Pues tendrás obviamente. Muchas más opciones de personalización. Pero vaya. Te vas aquí. A apariencia personalizada. Se te va a cargar aquí. Este personalizador de WordPress. Es lo típico. Y aquí pues tienes todos los ajustes. No me voy a entretener mucho con esto. Porque al final esto es muy sencillo. Simplemente te vas a los diferentes apartados. Y aquí pues tienes todas las opciones. De colores. Tipografía. Vale. Luego aquí por ejemplo. Para cambiar el logo. Pues te vas aquí directamente. Pinchas en el logo. Aquí subes tu nuevo logo. Le cambias el tamaño si quieres. El iconito del sitio. Luego también tienes aquí ajustes para el blog. La entrada individual. Bueno. En fin. Las típicas opciones. Vaya. Y la versión premium pues tendrás más opciones todavía. Por ejemplo. Te recomiendo que desactives aquí lo que es. Bueno. Quites las redes sociales. Para eso tienes que irte aquí. A ver dónde era. Cabecera principal. Información de contacto. Bueno. Aquí puedes cambiar el teléfono. Y el email. Aquí ajustes de redes sociales. Esto si quieres lo puedes directamente desactivar. No te recomiendo que pongas aquí redes sociales. En la cabecera de la página. Para que la gente pues no se vaya. A tus redes sociales. Desde la web. Lo suyo es hacerlo al revés. Le das aquí a publicar. Y listo. Como ves. Bueno. Esto no tiene mucha aplicación. La verdad. Después para modificar lo que es la página. O sea. Por ejemplo. Si quieres modificar aquí la portada. Obviamente. Seguramente quieras modificar los textos. Las imágenes. O el diseño completo. Si quieres. Para eso solo tienes que darle aquí arriba. Editar con Elementor. Igual que hemos hecho antes. Para añadir aquí. Bueno. Modificar este filtro. Le das aquí a editar con Elementor. Se te va a cargar aquí. Pues la página con Elementor. Y luego. Pues para modificar lo que sea. Simplemente pinchas. En cualquier bloque. Aquí puedes cambiar lo que sea. Lo que es el texto. Luego aquí tienes ajustes de estilo. Y ya está. No tiene mucha más explicación. Luego si quieres añadir algún bloque nuevo. Le das aquí. Añar el nuevo. Flexbox. Por ejemplo. Aquí dos columnas. Y aquí adentro. Pues colocas el encabezado que quieras. Bueno. El contenido que quieras. Vaya. O sea. No tiene tampoco. Mucho más. Tengo bastantes tutoriales sobre Elementor. Así que echen un vistazo. Si quieres emprender más sobre cómo utilizarlo. De hecho. Tengo incluso un curso. En la academia. Así que igual te interesa. Entonces bueno. Esto. La verdad es que es bastante intuitivo. Luego otra cosa que puedes hacer. Para no empezar desde cero. Es importar alguna plantilla. Puedes utilizar las que te ofrece WP Travel. Le darías aquí. Y bueno. Aquí tienes diferentes plantillas que puedes importar. Vamos a cambiar la vista. Así se ve un poco mejor. Bueno. Si te encaja alguna de estas plantillas o bloques. Pues simplemente las vas a importar. Y te los va. Te los va a colocar ahí. Y también tienes aquí otros widgets más que puedes utilizar. Que son los de WP Travel. Están aquí al final del todo. Simplemente. Pues creas aquí un nuevo contenedor. Vamos a ponerlo así. Un contenedor de una columna. Vamos a ir aquí. Pues algún tipo de elemento. De WP Travel. Por ejemplo. Tipo de viajes. Estás aquí. Y bueno. Esto es cuestión de modificarlo. Tienes aquí diferentes diseños. Diferentes layouts. Vamos a dejar por ejemplo este layout 2. Luego aquí Query. Puedes incluso crear como una lista personalizada. Solo me interesa mostrar los viajes. Viajes de yo que sé. Culturales. O viajes. No sé. De alta altitud. Bueno. Esto ya es cuestión de que. Lo ajustes todo aquí a tu gusto. Luego aquí en estilo. Puedes cambiar obviamente todo lo que es el diseño. Como veis aquí. El título este se ve enorme. Esto se puede modificar aquí. Las aquí el título. Y bueno. Pues esto lo ajustas ahí ya a tu gusto. Hecho eso. Pues nada. Le dirás aquí a publicar. Y listo. Otra cosa que seguramente quieras modificar. Es el menú de navegación. Que también es fácil de modificar. Tengo un tutorial completo sobre cómo se hace. Así que te lo dejaré en la descripción. O si no simplemente busca en YouTube. Tutorial menú WordPress o algo así. Y te va a salir. Pero vaya. Para modificar el menú. Solo tienes que irte. Aquí a apariencia menús. Selecciona ese menú que sea. En este caso el principal. Aquí te recomiendo que revises opciones de pantalla. Por si quieres añadir por ejemplo categorías, destinos, actividades. Porque aquí no todos los elementos aparecen para añadirlos. Así que te recomiendo que revises estas opciones de aquí. Para que después te aparezcan en este panel de la izquierda. Y bueno. Pues para añadir cualquier cosa al menú. Pues nada. Por ejemplo. Vamos a seleccionar por ejemplo las páginas. Ver todo. Vamos a añadir aquí la página está de destinos. Seleccionas la página. A darse a añadir el menú. Y te va a aparecer aquí abajo. Si quieres modificar aquí el texto. Pues lo puedes hacer. Que este es el texto que aparece después en el menú de navegación. Y ya está. No tiene más. Y obviamente no olvides guardar el menú. Ya para terminar vamos a hacer una prueba de reserva. Entonces vamos a utilizar aquí el filtro. Vamos a filtrar por Mountain Bike. Vamos a seleccionar nuestro viaje que hemos creado antes. Y lo vamos a reservar para aquí el día 25. Venga. Vamos a utilizar este botón mejor. Día 25. Continuar. Aquí para dos personas. Continuar. Vamos a añadir aquí un extra. Continuar. Aquí quiere llenar los datos. Ahí está. Bueno. Pues ahora queda elegir método de pago. En este caso. Bueno. Pues voy a utilizar el de pagar después. Marcamos la casilla de privacidad. Reservar ahora. Y bueno. Pues nos lleva aquí a la página de gracia. Que esta página pues la puedes modificar con Elementor. Como te he explicado antes. Aquí tenemos el resumen del pedido. Y si yo ahora me voy a lo que es la web. Bueno. Como administrador. Básicamente. Vamos a ir aquí a trips. No. Trips no. A uptravel. Bookings. Y bueno. Pues tenemos ya aquí la reserva. Vamos a darle aquí a editar. Y bueno. Pues esta reserva la puedo marcar como ya reservado. Aceptar esta reserva. O bueno. Pues aquí hacer un reembolso. O cancelar. Vamos a marcar esto como reservado. Y bueno. Pues. Volvemos aquí. Y ya está. Ahí lo tenemos. Y aquí. Pues aparecerían los formularios que nos mandan a través del formulario ese que aparece abajo. Este que está aquí. Pues aparecería ahí. En este apartado de aquí. Y poco más. Una cosa que te recomiendo es que utilices el plugin de. Creo que era. ¿Cómo se llama? El loco translate. Para traducir lo que son los textos. Porque. Este plugin lo malo que tiene es que tiene muchos textos en inglés. Para eso tendrías que utilizar el plugin de loco translate. Es este plugin de aquí. Simplemente lo tienes que instalar en tu web. Es gratuito. Y una vez que lo instales. Pues podrás traducir todos los textos que están en inglés. Es del plugin este de VWP Travel. Bueno. Pues hasta aquí el tutorial. Espero que te haya sido útil. En la descripción del vídeo tienes toda la información. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda. Dale me gusta. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.